La ciudad de Retaluleu es una población antigua como lo prueba la fisionomía que expone en sus estructuras de estilo colonial. A pesar de los terremotos y la influencia cotidiana conserva su viejo estilo arquitectónico, la influencia de las urbes se ha dejado sentir últimamente en la construcción de algunos edificios modernos, especialmente centros comerciales. Uno de los edificios que vale la pena mencionar es la iglesia parroquial de San Antonio, del siglo 18. A Retaluleu se le conoce también como perla del pacífico, tierra de promisión y capital del mundo. Chau!